Un saludo para todos los televidentes de En Pantalla, mi nombre es Berenice Mosqueda Mujica, embajadora del municipio de Tenosique 2011. Gracias. Un saludo para todos los televidentes de En Pantalla, mi nombre es Berenice, que se anime a estar aquí, que es de todos y orgullosamente tabasqueños. ¿Cuántos años tienes? 17 años. ¿Están estudiando? Cuarto semestre de preparatorio en el Colegio de Rochimán. ¿Qué mensaje le das a los jóvenes de Tenosique para que participen en Tainais? Pues que ya los extraño mucho, ojalá y puedan venir, que ojalá estén emocionados igual que yo. ¿Qué ofrece Tenosique en Expec como Tabasco? Pues ofrece mucha cultura, muchas tradiciones y muchos lugares para visitar. ¿Qué expectativas tienen de compañeras que ya no se han desconocido? Pues que todas somos mujeres preparadas y mujeres listas para hacer un buen papel. ¿Y si vas por el plan? Claro que sí, Florida va. Fiesta de todos y que la disfrutan, así como nosotras las 17 embajadoras y como todos los tabasqueños.